Bueno, las dos veces que me tocaron estar fueron opuestas, si bien en las dos logré el objetivo por el cual fui, salimos campeones y en la otra me tocó pelear el peor momento de la historia del club, y igual se logró el objetivo que fue ascender, así que siempre que estuve en el rojo siempre fui feliz, más allá de que hemos tenido muchos problemas, sobre todo en el año del Nacional B, problemas a nivel dirigencial, a nivel con parte de la hecha de Independiente, que estaba complicado todo, pero bueno, digamos que son experiencias y cosas, aprendizajes que te da la carrera de futbolista y de eso yo he aprendido muchísimo. Jamás uno piensa eso de clubes como Independiente, como River en ese momento, mismo que en ese momento también bajó Rosario Central, si no me acuerdo mal, son clubes que siempre han, sobre todo River e Independiente, los dos, impensado que les haya ocurrido lo que pasó, pero bueno, se llegó a esa situación lamentablemente y por suerte se pudo revertir en un único año, que fue un suplicio me imagino para toda la gente haber, por la historia que tiene el club, haber vivido un año como ese, pero bueno, nosotros yo como jugador fui a cortar lo mío como para poder devolver al club a donde pertenecía. Fue difícil tomar la decisión y voy con el diario del lunes, te diría que fue hasta medio injusto porque yo me volví de Italia a jugar Independiente en la B Nacional y tenía un montón de opciones para elegir en ese momento y volví Independiente por una cuestión de sentimiento, digamos, porque quería ayudar a que la situación vuelva a ser la que merecía el club y al volver y al no, en ese año todos los clubes le querían ganar Independiente, o sea, el club va a ganar en la categoría, salían a jugar como a nadie, entonces se hizo difícil y partidos que, claro, la gente no lo entiende que por historia Independiente supuestamente sin despedirse a nadie, pero había equipos que le tenían que ganar 3-4-0 y hoy el fútbol no es tan así, no es tan que porque sos Independiente le ganas a cualquiera 3-4-0, no es así, hoy está todo muy parejo y en ese momento ya era de esta manera y se nos hacía difícil y teníamos muchísima presión también de eso, de tener que ganarla cualquiera por goleada y ser mucho mejores y ascender como si nada y fue muy difícil y hubo momentos en los cuales, bueno, yo me fui sin cobrar más del 50% del sueldo del club, me comí apretada de todo tipo, de gente del club, me han gritado un mercenario adentro de la cancha cuando yo, como si yo hubiese vuelto por la plata Independiente y directamente yo ganaba el doble en Italia y después volvía Independiente y no cobré el 50% del sueldo, imagínate, y yo digo, me están gritando todo esto, me volví y para, por eso te digo parte de injusticia, pero eso es sin generalizar, digamos que yo con la gente Independiente, con el hincha, digamos, tengo los mejores recuerdos y me lo hacen sentir siempre a través de redes sociales o cada vez que me cruzo con alguien hincha Independiente, casi siempre el cariño es mutuo, digamos, ¿no? Entonces estoy súper agradecido. Sí, creo que fue el principio de una transición, ¿no? Después hubo bastantes, algunos clásicos partidos importantes para la gente que se fueron dando de manera que uno queda marcado, ¿no? Con algunos goles en particular, más siendo delantero, y se fue dando una relación de cariño, como te dije, mutuo, porque yo al club lo quiero mucho, más allá de las circunstancias que me han tocado vivir, en algunas que no fueran positivas, pero no tiene nada que ver el sentimiento que uno se pueda generar por haber pasado por el club. No, eso es un, o sea, como, no sé, es parte del trabajo nuestro, parte de lo que uno ya lleva innato y que va aprendiendo a medida que pasa el tiempo, o sea, la pelota, yo salte a disputar con el defensor y quedó ahí en el aire y fue un recurso, o sea, fue pegarle como recurso, fue lo único que tenía, o sea, porque yo estaba tirado en el piso. Y, bueno, el sentimiento o la sensación, digamos, de lo que fue ese partido, o lo que yo sentía normalmente cuando, sobre todo cuando la cosa estaba bien, digamos, que era ver la gente afuera cuando la cancha estaba toda llena y era un... A veces como jugador me ha pasado de quedarme mirando a la tribuna en el medio del partido, como colgado, digamos, que te quedás apreciando la situación y es algo que no se da, o sea, se me ha dado ahí y se me ha dado alguna vez, alguna otra vez en otro club, pero muy poco, pero independiente me ha pasado de quedarme mirando para afuera, que había 50.000 personas cantando al mismo tiempo y como que te quedas en pausa, ¿no? Que querés quedar ahí todo el tiempo. Como te digo, son sensaciones únicas, momentos únicos que, por suerte, la vida me dio para disfrutar de ese momento. Me dio la oportunidad de poder ser partícipe de esa situación y hoy por hoy seguir siendo parte de esa situación que no va a terminar nunca, digamos, porque es algo que queda marcado en la historia del club y, obviamente, en mi historia como jugador también queda registrado. Y son sensaciones únicas el haber salido campeón de local con toda la gente, lo que fue después ir hasta el hotel con una caravana desde el estadio hasta el hotel que no terminaba nunca. Era toda gente alrededor cantando y, bueno, todo lo que fue el post del campeonato, todo eso fue increíble. Bien, obviamente que hoy Independiente creo que es otro Independiente totalmente. Ha crecido muchísimo en todos los aspectos, sobre todo en lo institucional. Hoy es un club, no sé si llamarlo modelo, pero es un club que se maneja muy bien, que tiene otras características que nosotros cuando me tocó a mí estar, yo creo que fui, si no fue el peor momento Independiente en la historia, institucionalmente hablando, el del Nacional B creo que, no sé si me corriguen, creo que para mí fue el peor. Sí, sí. Entonces, imagínate la diferencia y como jugador es mucho más fácil, ¿no? Cuando jugás y cuando te rodean de jugadores excelentes o muy buenos y cuando todo se hace mucho más fácil, ¿no? Jugar con otra tranquilidad, la cabeza de cada jugador funciona diferente, cuando vos cobras el sueldo al día, cuando no estás discutiendo con un hincha o discutiendo con un dirigente porque no te pagan hace cinco meses, son cosas, detalles dentro del fútbol que marcan una diferencia y creo que hoy los jugadores que están son de gran nivel y todo lo que tienen alrededor también ayuda muchísimo. Como te digo, bueno, yo a Holland ya lo conocía de la etapa que estuvo en Defensa y Justicia porque también voy a acompañar los que lo han tenido ahí a él y hemos charlado sobre el método de trabajo, también conocía, yo entrené mucho con su ex profe, Koan, y conocía el método de entrenamiento también y creo que está a nivel de cuerpo técnico muy actualizado en las nuevas métodos de trabajo, en cómo diseñar o cómo hacer un equipo tácticamente para que funcione mejor, cosa que hoy no todos los cuerpos técnicos se manejan de la misma manera y cuerpos técnicos más, como se llamaría, chapados a la antigua, que no terminan cayendo en la práctica de fútbol normal y al vamos-vamos. Entonces creo que en ese aspecto marca una diferencia él, como otros técnicos, como Gallardo, no te voy a nombrar, pero me parece que trabaja muy bien en lo que es tácticamente y la presión del equipo, siempre que es independiente, es un equipo que sale a ganar y a proponer en todos los encuentros y sale a presionar bien arriba y creo que a todos nos gusta eso. A mí como jugador me gustaría como delantero salir a presionar, recuperar rápido y atacar, porque bueno, es la manera más fácil de convertir. Sí, cómo no me va a gustar. Imagínate que volver independiente siempre me va a gustar, porque es una, como te digo, la sensación de haber estado ahí y más allá de que estuve en momentos críticos, la sensación de jugar con la cancha llena, con la gente, con todo lo que significa independiente es único, es único de jugar en un equipo grande en la Argentina. Entonces eso no tiene comparación, o sea que cada vez que me digan que tenés ganas de volver independiente, que te voy a decir, sí, obvio que tengo ganas de volver. El tema es que uno tiene que estar al nivel de las circunstancias que requiere el club, que obviamente yo me siento al nivel de poder jugar independiente tranquilamente, pero bueno, eso de primero tendría que tener la oportunidad de estar ahí y segundo de mostrarlo.